Sabine Moussier no solo tiene problemas de salud, pues recientemente reveló al programa un nuevo día que enfrenta una disputa legal con su exesposo y padre de sus hijos. Me hicieron una muy mala jugada, hipotecaron mi casa sin que yo lo supiera el papá de mis hijos, y bueno estoy tratando de cerca eso, comentó. Por otro lado, la villana de las telenovelas confesó que tras la cirugía de cadera a la que fue sometida, tuvo que recurrir a medicamentos realmente fuertes para poder regresar a trabajar. De repente me quedo sin moverme, sin caminar. Cambié de doctor, me vio y me dijo estás destrozada. Entonces empecé con parches de morfina, añadió.más en MSN famosos que sufren enfermedades crónicas.